¡Suscríbete al canal! ¿Me dejo arbolitos o me pongo armadura? Caminar sobre aguantes Sí, sí, todo el mundo. Eh, repartidos, chavales, repartidos porque si o gripea el decae o mete un solar nos pican free. Por favor dos que vayan por arriba por lo menos, eh. Y caminar de agua a todo el mundo. Y Zaraqui, como siempre picas tú, está primero, ¿vale? Si tiene que salir a alguien que, un giletquense, es lo que mejor puede salir en esta BG. ¿Qué? Kouha. Kouha o Chamanbogo. Escuchar. Escuchar, el brujo suyo, el Hohe, el de Outland. Ese tiene que volar. Va a sacrificio y no va a full equipo, eh. Vale, pues es el que pongo en full. Así que si podéis gripearlo y... Si empiezo con las orejas en el paladín. Vale. Vale. ¿Tú cómo sabes que va a sacrificio? ¿Dónde lo ponen? Ah, el discorio de sacrificio. Vale. Ya lo vi. Vale, sí. Aprendiendo el grupo. Shoku. Vale, Bananave. Vale, Bananave. Hauntist, Hauntist. Vale, Alma, gasto el solar. Pollo en CD. Pollo en CD. Pollo en CD. Vamos Pollo, vamos Pollo. Uff. Se han luchado. Ciclón... Eh... Guardo. Pollo, 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 Pollo. Bien, bien, bien. Vale, vamos al... Vamos al Loe, Hohe. Tiro, Tranquility. Eh, le haré eso. Se hablo todo contra el Hohe, espero. No heterm that. TC Phao. Timo, Mohe, Hohe. Eso. чески, Lucro. bueno me tomé los que a ver nuestro nivel un par de carlos ahora los estudios del medio que tal manera de que a la cara de cada que está vendido porque el principio está pegando mucho por qué curas ayer con la obra de por qué vamos a apoyar en el área 2, 1, en el 3 ¡Truida, truida, 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 heal! Vale, va a Zaraqui... Mientras fiegan a Zaraqui está todo bien No sé, yo estoy inspirado por el 4, pero no sé si lo están viendo... Algo conmigo, el chamán ¿Van a ramenado? ¡Warrior, Warrior! Vuelve aquí, tengo la mandoja Vuelve aquí, Fran Brimsy Vale, estoy... estoy estornadísimo Ok... ¿Estás tirando? Te veí aquí, te quito, te veí aquí ¡Vamos, Warrior, Warrior! Ni deje al teniente... para que no vayan a poder ver los chavales igual lo cual por ciento de la ley 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 vamos a pasar por todo lo que ha nacido ya para la foto yo por favor vamos a estar con la ley por la cara de cara el rey por cómo retrasar todo lo posible hasta el clonero 20-30 Morir ya, morir ya, morir ya Vale, meto miro para que no pique Ese ha muerto Vamos, vamos, Faro, ¿no? Si, si Buenísima, gente Buena A ver, ¿quién se queda aquí? Vale, yo me quedo entre media, algo yo en 25 A cor... Yo, mago, voy Faro Yo me quedo entre medias, cara, corre Quedo... Vale, yo ya... Mirad a ver si van a... No, no, no Ayuda del Pensa Ayuda del Pensa Ayuda del Pensa, o voy a acelerar Ayuda del Pensa, el bombeo allí es aquí Que voy yo aquí hasta aquí, te vienes tú aquí a acelerarías, ¿eh? ¿Vale? Vamos, que está viniendo a cuanta gotas, ese Sadu, que lo traigo, lo traigo, lo traigo Pues voy a Faro, ¿dices? A Faro, pero en cuanto yo llegue, ¿vale? Eh, Kouha, Kouha, no tenías que meterte Ya por si vienes otra carne, ¿vale? Venga, Kouha, Kouha, Kouha Venga, Kouha, Kouha, Kouha Vale, métete, métete Métete dentro, Kouha Claro, tú estás ahí Y Zaraki tiene que venir también por lo menos escenario Ya, 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 ya Lo veas, mira, lo hay de cara atrás, ¿eh? Tú métete, métete, Kouha, Kouha Métete, Kouha Cuidado, que está picando Dice aquí El chico que me ha quitado el totel Venga, el de acá, el de acá, que está vendido Vale, me he silenciado El clon sombras Métete, feroz, tío Dispelearme, dispelearme ¿Quién aquí? Vale, vale, vale Vale, vamos, pala, 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 pala No, 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 no No, 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 no No, no, no Tío, mucho pala Estoy yo, estoy yo pegando Tío Vale, pala, pala Vamos, dale Vale, me se me ¿También saldo, saldo, saldo? Te está curando ahí ¿Qué es el maná? ¿Qué es el maná? ¿Qué es el maná? ¿Qué es el maná? ¿Qué es el maná, chamán? ¿Qué es el maná? 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 ¿Arias? ¿Arias o dispel? ¿Arias? Vale, gracias Me pegan dos, me pegan dos, en chamán Me pegan tres, veníos atrás Veníos atrás y limpiarlos ¿Qué es el maná? Costello, Focus, Costello, Costello Me ha bloqueado, eh, pues no Siempre que te quita uno, dime los nombres y te los quito en instante O sea, o Warrior o lo que es, ¿Va? Pues sí, son... Con falones, señores Estamos cayendo la vida, ¿eh? Que cae, que cae Va, estoy súper Stur ¡Vamos, Warrior! ¡Vamos, Warrior! Ya, la vida, full vida ¡Vamos, Warrior! Vamos, de K, de K Stunean los dos Hell Son Ciclona del Monje ¿Ciclona del Monje? Oh... Vale, voy a meter bien ahora Tengo de K Tengo de Olvida Tengo de Olvida, chavales Tengo de Olvida Tengo de Olvida ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pollo, Pollo, Pollo Matilde Matilde Estoy sin manaje Sí, con 5... Estan femeniles Estas peor No venía a uno, venía a uno Tama te echo y no me he adoptado ¡Que me pican, que me pican! ¿Quién sale para allá? Vale, нужna Ah, voy, voy Voy, voy, voy Yo, voy yo, voy ¡ amar搞 inclusion! No te dejo trinquete, eh. Tiene que estar aquí uno conmigo dos minutos, que no te dejo trinquete. Cuidado, chaman. Se cae alguno de Arias, eh. Arias, 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 Arias. ¿Cuántos decenés? ¿Cuántos decenés? Sí, ¿cuántos decenés? Treinta. Treinta, treinta, treinta. Entenderlo, Javi, venido, que me voy a bombeo yo y a atacar bombeo, eh, que si no, nos van a picar al final para otra vez. Estar aquí en Pularia, Pularia. Sí, sí, sí. Resucitó en quince. Quince cemen, aguantar. Vale, levantarte, escándalos, escándalos. Si venís, nosotros aguantamos todavía. Sí, sí, sí. Si venís, porfa, quédate, mira, que uno me defienda, por favor. Sí, sí. Vamos a loco, joe, joe, joe. Eh, Goja, ¿te puedes pirar a bombeo y picamos? Es tu nuevo yo a loco. Cuarenta y cinco, cuarenta y cinco segundos. Vale. Arias, 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 es que estoy en fiel, ojo, loco. No, ¿por qué? Dale, dale. Vale, vale, me quedo yo en minas, me quedo yo en minas. Vale, no te preocupes. Taki, Taki, Taki. Joder. Vamos a bombeo y volvemos a faro. Oye, te has metido a bombeo, ¿tú te has metido a bombeo? Ves a faro, 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 si podéis ir a faro, faro. Venga, venga, faro, faro, faro. Venga, que los que estéis a bombeo aguantad el choque, que no se hagan ahí. Oye, que en doce minutos ganamos, eh, con una. Pero, 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 esto se gana a mil seiscientos. Esto se gana a mil seiscientos. Vale, eh. Ciclón, dale, pica a usted. Vale, vale. Custo en dos. Ciclón. Están saliendo ya, faro, eh. Vale, vale. Pues le barremos, vamos a barrerle, vamos a barrerle. Ciclón es al druida y yo le tiro ovejas al ruso. Vale, vale. Cholarín, intenta ralentizar los que van de bombeo. Eso estoy intentando. Vale, desmeto miedo. Lo tengo que ser muerto. Ahora, ahora, ahora. Estoy picando. Lock, al lock, al lock. Nada, están allí. Ya, ya, ya. Vamos al pollo, vamos al pollo. O sea, al druida general. Estuneo. Siúmino. Asistirme el lock que cae. Frost-scrón al one- South one- Ciclón. Ciclón, ciclón. Mal- Ha- Vamos al pollo, vamos al pollo, vamos al pollo, voy a echar un vistazo a un bombeo eh, a ver que hay A lo mejor hay un brujo solo, no? No, no, pollo, pollo, se des, pollo, se des, cuidado, seguimos pollo ¿Está el palajol y... palajol y Wario? Pues... hay que ccear a un gend y meterle a otro, ya se lo que tenemos Torran al Monk ahora, Torran al Monk Están Wario solo eh, estar Wario solo, eh Detenete Luis, Luis, si te escapas, picamos Ya, ahí a tu lado Está, está llegando ahí Tu vida real, tu vida real, tu vida real Full delete o le cceamos? No, 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 ccear, ccear Pica Luego delete, arroba Tiro, tranquility, juega, silenciamos Ya, no, 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 no Y esto 6, 3, no es al dentro Cuidado delete, eh Cuidado delete, eh De clones, de clones al ruido Vale, 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 nos barra un tío como de... ¿Certal ruido? ¿Cerera o algo? Quintado del momento Prese un 40, aguanta Cuidado delete Ya os va uno para allá Ya os va uno para allá ¿Has explicado? No, no No, no ¿Dónde vamos los que... ... nos quitamos además? Hombre, eh, para, para, para 8, 7 Vale Si os pongo a caminar y vamos por el agua Están yendo de faro, eh Están muchos aquí, aprovechad en faro Vale, intentad picar en faro vosotros tres y yo voy a ver si les hago pantalla, ¿no? Vale Eh, eh, dejar, eh, eh, ajustado Ah, es que tienen a uno y ya, a veces, dos Vale, es igual, dejar, dejar mina sola, dejar, dejar mina sola Eh, el que esté en mina, que tire también para faro Defiendo yo ahora ¿Quieres que vaya contigo o tú, voy a intentar picar? Vete ya, vete ya, a los que han ido a faro, vete ya a estar aquí Yo defiendo... Mira, mira, corre, corre, corre Tengo una picarla Me maria podemos ganar, eh, chocles Una oscurilla, una oscurilla, ¿eh? Si, si, si aguanta, pues ganamos Aguantaré y ya está ¿Todo ganar? ¿Todo ganar, para, para no? Tienes que ya era DPS, ¿no? Tienes que ya era DPS, ¿no? Yo no estoy ya en minas Vale, vale Está duví, está duví A hacer áreas, a hacer áreas que llevo ya Vamos Vamos a DPS, ¿eh? Vamos a reventarlo No, no, vamos a reventarlo Focus, joder, focus, joder Aronete, que agil es Se pira, se pira Pala, pala, pala Ancigrón al pollo Está silenciado Buena dip, buena dip Venga, contadme que llego, eh Venga, 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 venga Tengo otra vez han ruido, tengo otra vez han ruido, eh Tengo ruido, tengo ruido Está solarín, está solarín bajando Vale ¿Estás tú? Necesito yo, sí, sí, ya está Todo bien, todo bien ¿Quién quiere mana? Quien quiere mana Que se volvíen Ya, me escuché Quilón, Warrior Tengo la Que marque uno el Focus ¿El Focus, señor? Al Brujo Quédate nene, quédate Si, si, me quedo, me quedo Si un DPS te metes a Faro Vale, abri, vamos No, tranqui, viste Hemos ganado, yo he hecho, vale, vale Hemos parado, ya Vuelves, vale, vale Putealo, putealo, os doy Viste en Faro Deca, 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 deca Vale, ya me va otra vez Vale, bien peleado, pero Viste en Faro Vale, focuseamos al lock Joder, joder Viste arribando, viste arribando a Faro Nene, que están bajitos de vida Por si les tienes que hacer support Vete ya la montaña No estoy más saco que una rata Si tenéis piedras de brujo, coméis piedras Pa, aguantamos He tirado trinket, eh Bien segundos, chavales, llegamos Vamos Personari, métete, métete, métete Ahí, hay que darle a todo Ya aquí no vienen, ya jugamos a uno Métete Flamida, Ariadne Venga, 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 solo Ahora estoy yo, tranqui Ahora estoy bien Método Foco en Wario, Foco en Wario, Wario, Wario Ariadne Ariadne Vale, vale, pues claro Tenéis que reconocer que el gusto se pique, eh Que deliciaje No le ha pasado, jamás, sí Me podéis dar un poco de pique, please ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eno, hola, chavales! Menos más ¿Qué ha pasado, eh? ¿Han llegado el burro? ¡Ah, sí, cara! ¡Ya lo han sacado! ¡Soladín también! ¡No, ahora, tío! ¡Puedo dejarme a 1999! Sí, sí, pero... A mí el estado del brujo al lado con la vez era un cachondeo. No sé ni cómo se la pique. Cuando se llegaba a la vez pasiva y no se enteraba. Los healers tiene mérito curar dos táctiles. No, no, sí, sí. Uno ha hecho 54 millones. Mira que te heis peleado, eh. Mira que te heis peleado, eh. Mira que te heis peleado, eh. Y todavía voy 5-4-4. Espérate que haya... Eh, Princey, ¿te importa rotar ahora por el...